En este viaje nos vamos a un pueblo del interior de Castellón. ¡Acompáñanos! Locha Kultur sin torres. ¡Bienvenidos a Sin Torre! Pues estamos aprovechando el bono de viaje de la Algonía Valenciana y en este caso aquí haremos dos noches y pagaremos por una media de presión del 50% de lo que vale el coste real. Así que sale súper tira de precios. Una iniciativa muy buena para aprovechar y viajar dentro de la Algonía Valenciana. Esta es nuestra entradita y llegamos a nuestras dependencias y el baño es muy grande, muy grande. Es grande porque es un baño adaptado. ¡Wow! Y este es el hotel por dos noches con encanto que íbamos a disfrutar. Es una obra nueva, tiene más de 20 habitaciones, muy bien hechas, es muy caldo, muy confortable. Bueno, la cena también fue muy buena, fue espectacular. No me lo esperaba. Así que como media pensión creo que sale barato. Lo que nos gusta es que una parte de los productos son locales de aquí y eso pues le da un valor extra a lo que es en sí la visita cultural y gastronómica de Sin Torres. ¡Ah, genial! Y el hotel también es precioso. Estoy sorprendido de que esté todo tan bien. Y eso, comida ahí muchísima. Nuestra habitación tiene además una terracita muy grande y bueno, pues no es una vista bonita, pero sigue relajante porque tiene todo el fondo este de campos y tal. Esto, a partir del mes que viene, que ya hay floración de almendor, tiene que ser una vista muy chula. Vamos a abrigamos porque sí, estamos a 4 grados. Hace mucho frío. Esto está muy alto. Está sobre los 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, pues es interior, o sea, es así. Pero nos gusta el frío. Ya tocaba frío. Menos rollo y monilla. En esta localidad había hasta 3 peirones. Se conserva solamente uno. Todos eran de la época medieval, góticos. Y este en concreto, que está aquí, se llama el peirón Cap de la Vila. Y no es el original. El original está dentro de la iglesia, que lo veremos luego. Esta es una réplica para que todos lo podamos ver. Y tiene una riqueza de detalles espectacular. En lo que es en la base, se puede ver, en un lado, la adoración de los reyes. Los dos lados, los escudos, uno del reino de Aragón y otro de la vila de Sintorres. Y detrás vemos una coronación de la virgen. Eso solo en la base, que ya es interesante. En la parte de abajo, del frente de la cruz, se ve un cristo en la columna, con los brazos así atados. Después de que lo flagelaran. Y en la parte de arriba de la cruz, está crucificado y la virgen y Nicodemo a cada lado. Eso ya es un calvario. O sea, ya es genial. Que esté todo tan junto y tan visible es precioso. Y en la parte de atrás, pues hay un par de vírgenes. Lo que pasa es que se ve muy mal. Está muy poco conservado. También podemos ver los escudos de los donantes, que posiblemente fuesen la familia Oyer. ¡Gracias! 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 ¡Sintorres! Aquí nacieron, corrieron y vivieron durante millones de años hasta su desaparición como especie en el Cretácico Superior dejando muchos de ellos sus restos fosilizados, sus huellas, su legado, su identidad Y la que más se aprecia aquí es el Boboet de Sintores una figura ibérica de bronce datada en el siglo II a.C. Una historia que empieza con la dominación morisca que se prolongó durante casi ocho siglos y cuyo legado fue muy importante Bajo la reconquista del rey Jaume I, tiene su lugar teniente don Blasco de Aragón quien dio carta de porción a gentes de vidas de tierras lejanas pero ahí radica el origen de Sintores Algunos de los nuevos pobladores levantaron destacados edificios imperiales construidos con sillares de piedra y ateros de madera Si subimos por estas escaleras, veremos otro notable edificio es la iglesia parroquial de San Pere Apóstol Las bajas de los Anzalines se teguen aquí hay dos con mucha fiesta y al viento Sol de Vila, tots els pobles tenen carrer Sol de Vila No solo es el carrer que fa sol, sino que es el primer carrer que se va fer Diguem que es el solament del sol, del sol de la Vila Va començar a fer Bueno, ya se han escut que el colo Bernadé es el de dada a la dreta A l'esquerra és la casa Peñarroia Se repleguen totes les dades que se pot a peu de ciment Una vesa de cocodril Ixa desparadea ixa ixos de cocodril Ixo mos diu que tamé hi hagi cocodrils en aquella época en esta zona Ixa la ix de cocodril La excavación Hace 126 millones de años En el ciclo de un crombo genetático inferior La comarca de e-sports Es un gran nombre diferente a lo que es oyente Se hace trabajar de forma meticulosa Y con sumo cuidado Para evitar que tan preciado patrimonio Se pierda Pero, ¿cómo comienza todo? El primer paso es localizar aquellos puntos que pueden contener fósiles Cuando los fósiles quedan expuestos a la intemperie Sufren un cambio drástico de las condiciones físicas y químicas A las que habían sido sometidos durante millones de años Por eso es muy importante ir consolidándolo Para evitar que puedan aparecer fracturas Y en algunos casos extremos Y llegue a convertirse prácticamente en polvo Los dinosaures la coa la tenían como una prolongación del cos Entonces es tan amplia Por eso la pofisis es muy gran Porque es tan amplia como el cos ¿Qué te veo en la comida? Al revés A la imagen que voreu en realidad Eso es guis en espac Eso es una rèplica oberta Para que simplemente vejamos que es guis Quintat y ya está Qué didáctica Eso es del mar Roig La terra es guisina Porque tiene un importante componente de ferro Eso es lo que le da esa tonalidad roxenca Que llavors es verde, es dispara en vitrinas, originales Se hace morir la tira que está ahí Y este también está en el misterio Que no sé... Que no sé... ¿Qué te veo en la sangre? ¿Qué te veo en la sangre? ¿Qué te veo en la sangre? ¿Qué te puedo ver? Sí, pero esa balena es algo extraño Y dice que la cuota Sí, la vista Vende claro, sí, tira Hay guapenas Pero hay más No, que hay... Pues eso es espectacular Es una pasada Aquí lo que se ve es que las mujeres son las que las tejían Entonces, dones que ya tienen la práctica Sí, claro En tres... Sí, ellos se miran En tres pasades ya tenían el cordóce Solo en un nuguet Lo que pasa que claro, esos artes... Y los hombres son los que las vendían Y se vendían tanto por España como por el sur de Francia Y aquí fue, pues, uno... En el siglo XIX y XX Fue la salida principal económica Era esta Y en todo lo que era algo en mi industria textil Pues en esta zona de Spons, en concreto, en Sin Torres Pues lo que estaba era la faixa El nombre del faixero, ¿vale? Pues es muy recordado Y es una figura emblemática de aquí Y se le recuerda con esculturas, con este museo O sea, es parte de su historia Y es muy relevante ¿Os pondríais una faja ahora actualmente? Naturalmente, date cuenta que para hacer los trabajos del campo Etcétera, etcétera Hacía falta una protección lumbar Sobre todo para levantar pesos Igual como ahora en los gimnasios La gente esta más vestida Se pone un cinturón de cuero Si ve exactamente para lo mismo Para proteger lumbares Aparte también de colorcito en invierno Bé, pues encara ahora El traje oficial de la Guardia Real del Grey de Marroc Porte faixa roja Eso me lo comentaba uno De sido el pueblo que ni va a tener A la Guardia Real igual Si no son aixina exacta Aixina no los volen Normal Y para el día de la coronación Desde Riqueterenara Cada centímetro Va a hacer un pedido En que cada centímetro era de un color Al día de la coronación Además ha dicho la guía Que aquí se tejen las fajas de los enfermines Sí, esta Mira, la roja Las fajas Van envueltas con este tipo de papel cartón Y con esto Es el envase sostenible Que había entonces Súper fuerte O sea, la trama es súper tupida O sea, es Espectacular O sea, la trama es súper tupida Tampoco En la hoja Tampoco Lo saque Tampoco 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 pues esta curiosa estructura nos ha contado la guía que se usaba para secar las fajas tras pintarlas y claro que entonces pues salían chorreando y de esa estructura que parece como para sujetar un toldo pues era para tender y secar las fajas antiguamente así que es un vestigio de arqueología industrial hay una única visita guiada que empieza desde la oficina de turismo hay que reservar es muy barata vale un euro y medio y es la única forma de poder conocer por dentro tanto el museo de la biesa parroquial que es lo que ahora vamos a ver como también el museo de la faisa y el museo de dinosaurios y casa de sant joan a visita diaria ese tolunes que cierran pero no os dejamos aquí el teléfono y la web para reservar es importante y vale un euro y medio es que está que nada está tirado antes ésta es siempre uberta pero todo lo que se podía arrancar jugando en cermar de todo después de que ahora una bomba hacia la bóveda y también se va a destruir la bóveda esta iglesia es de siglo 18 construida en estilo neoclásico por los maestros de obras josé dolce y josé a llora consta de tres naves de la misma altura la central es de cuatro tramos cubierta con bóveda de cañón las laterales son de bóveda de arista en el museo parroquial se exhiben ricas piezas de ofrevería cruces góticas de plata un cáliz de 1597 un niño en cruces de 1664 dos osarios de oro traídos desde manila por el fraile sin torra josé de la torre en 1754 y varios ornamentos litúrgicos son destacables los frescos neoclásicos del pintor morellano juan francisco cruella que decoran ambas partes del crucero en definitiva la iglesia de san pedro apóstol de sin torres es un buen ejemplo de iglesia columnaria de planta de salón típica en las comarcas septentrionales de la comunidad valenciana y meridionales de aragón creus de termi o peirón y esta es muy gran también comparada en esquinas de la comarca van fer una exposición a la llum de las imágenes que éstas se van exposar a Catí entonces ha dicho que esto es la versión accesible de de la iglesia mariprestal de biliarreal es idéntica un pequeñito construida por josé dolce y yo no solamente la iglesia que tiene para un municipio tan pequeño para lo que es el pueblo pues esta ya es la última visita a esta iglesia que tiene todo este puértico hecho de que se llama en postería y hay unas pinturas que vamos a enseñar nuestra guía favorita son muy diferentes al simbolismo al que hay hacia la parte de los ingresos esto es mensual, tiene años en los músicos de la época argentina, símbolo de la vid, la paloma de la pal y en cambio en la parte de los ingresos tenemos el carnaval, el carnero retallado sin molt de timoni, así estas donas son pocos, los carneros que vi chufren ahí a las orelles y que se nos ponen abans bien a las orelles, los carneros y los carnes los carneros y los carnen los carneros tienen abarmados y los carneros también fueron abatados, lo son lo que están también hay afirmación, la iglesia y la madre.. ¿qué tal? ¿sí? pues estos Hemos acabado ya la visita, la hemos hecho con Carmen, ella sola tiene que atender el teléfono, estar en la oficina de turismo, hacer las visitas guiadas y bueno, pues solamente se puede hacer así, tiene la llave para abrir cada uno de los monumentos. Esto es otra vez por el faizero, es parte de su historia y hay que entenderlo y bueno, con esto ahora vamos a comer, ya hemos hecho hambre, hasta que me muero, muy bien, hemos pedido la carta porque el menú eran muchos platos y ahora para comer estamos comiendo un poco tarde, así que nos hemos pedido un plato único, yo me he pedido un entrecord, aquí Xavi diciendo que es un trozo de dinosaurio, porque era un trozo de carne bastante grande, muy bueno, muy tierno en sus puntos, muy bien, acompañado con unas patatitas y un poco de verdura, estaba muy bien. Aquí en Sintorres hay varias ermitas, de las cuales esta es la principal ya que es su patrona, no se puede visitar, hay una rejilla con la cual se puede ver algo, no se puede entrar. La patrona es la Virgen de Gracia, como en Vila Real también, pues esta ermita se construye sobre dos ermitas anteriores, una de mediados del 1300 y otra de finales del 1500 y esta ermita, este edificio actual se construye a mediados de 1800. Está en un paraje bastante chulo y hacia allá, pues está el parque, el yacimiento de Anna, que estamos alizado, si podemos lo veremos, si no, ya veremos. Actualmente viven 400 Sintorrans y Sintorranes y la industria textil pues ya no es el motor de la economía de este pueblo, ni tampoco la de Sports en general. Ahora mismo, lo que tira mucho es toda la ganadería, porcina sobre todo, además del turismo, el ecoturismo, ya que todo el entorno este pues es muy salvaje y eso ya daría para otro vídeo. Por eso que vais a ver en este vídeo pues mucha comida, ya que es uno de los atractivos, comer bien. Nunca comemos mal aquí, ya lo sabéis. De costumbre. Nunca pasamos sed. Ni hambre. No. Pues la verdad es que es sorprendente la cantidad, está muy bien, o sea, no acabas súper lleno, la variedad. La variedad es sorprendente y cada noche lo cambia. El menú de noche no va a ser siempre el mismo. Como veis hemos venido a comer mucho y bien. Salvo los postres, que eso sí que son siempre los mismos, pero hay muchísimos donde elegir. Ya ya va a acabar pues tenemos esta panna cota, que entre los postres que hay no los has probado todos, ojalá, pero es que está muy brutal. Digamos que la calidad-precio es muy barato, o sea, aquí en total hemos estado dos noches, a media pensión, súper bien, nos ha salido pues todo súper asequible, me parece alucinante. Se acaba aquí nuestra experiencia cultura gastronómica por Sintorres, comentad lo que queráis y hasta la próxima. Adiós. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!